¿Qué es el Cheche? Ella es la batucidora de escuelas y conventos. La primavera la hace florecer como tierra virgen y la deshoja y la sacude un pétalo. Ella tiene la altura de las líneas pascuales en sus manos y tiene que pasar por sus dedos la mística corona para las líneas de primera comunión, enviada desde el cielo. Cheche no llora nunca y necesita cantos en su trabajo largo, silencioso y ligero. Es seria, sincera, es útil sin ser tosca, es tierna sin blandura y es buena sin saberlo. Yo no sé de árbol fuerte más fuerte que su alma, ni de violeta humilde comparable a su gesto, ni sé de ojos de niño más puro que su ojo, ni de música grata aún más que su silencio. Ella es la primavera menor, la segadora, de prados irreales y de jardines inciertos. Ella es como un rosal vivo, como un rosal cuando ya hasta las flores de su aroma van perdiendo. Yo he encontrado en las flores de Cheche la fragancia de los antiguos mayos, de los cerrados huertos. Más que un clavel, me huele a clavel su inocente clavel de trapo. Y más que otra tierra, yo creo que serviría para sembrar una esperanza la poca tierra humilde y noble de su pecho. ¡Gracias! ¡Gracias!